Entonces vamos a ver si de pronto aquí en Arauca también nos funciona esa técnica, vean, ahí quedó la guabina, ahí quedó la carnada y vamos para el agua, vean amigos, vean amigos, no les mostramos más abajo porque no se puede mostrar amigos la sangre, pero tiene un mordisco el caimán, pero terriblemente grande ahí. Amigos de la pesca, bienvenidos a esta nueva aventura, nos encontramos por aquí a orillas del hermoso río Cravo, estamos como a 7 horas adentro de Puerto Rondón, Arauca, amigos, vamos a acampar aquí, por ahí unas dos noches, vamos a hacer pura pesca y supervivencia, por allá está el Boyaco, saluda Boyaco. Vean amigos, yo creo que el campamento lo vamos a armar aquí, aquí vamos a poner un plástico, vamos a poner las hamacas y vamos a estar pescando y acampando dos días, vean amigos, aquí uno puede pescar desde la orilla, desde la hamaca podemos pescar, vean. Entonces quédense atentos amigos, esta aventura apenas está empezando, vamos a ver cómo nos va. Bueno amigos, así va quedando el campamento, mi hermano está acomodando un palo ahí para poder poner el plástico, es importante poner el plástico porque todavía no está bien metido el verano, entonces en cualquier momento puede llover amigos, vean. ¡Suscríbete al canal! Amigos, vean cómo va quedando el campamento, está quedando, pero bueno, bueno, vean amigos, vean, por aquí ya instalamos un plástico bien bacano, vean. Este plástico está pero poderoso, aquí no nos mojamos, pero parece que ya tenía un hueco, ¿dónde tenía el hueco? Y yo, ¡ay sí, tiene hueco! Ojalá que no llueva porque, pues si no, nos van a quedar unas goteras. Por aquí queda la canoa, amigos, vean. Y solo le hacía falta el palo ese que le puso ahí, Fabián, para que ya no... Sí, quedó buenísimo, buenísimo, amigos, vean. Solo falta poner las hamacas y listo. Amigos, ya estamos poniendo las hamacas, vean. Están quedando el campamento con las hamacas. Ya les vamos a mostrar cómo queda, dónde vamos a dormir. Vean, amigos, cómo quedó el campamento. Quedó, pero bueno, bueno. Solo falta quinta la hamaca del Boyaco y listo. Vean, amigos, ahí quedó la hamaca de mi hermano. Aquí queda la mía y listo. Ya no hay más, muchachos, ya quedó listo el campamento aquí a la orilla del río, a la orilla del hermoso río Cravo. Bueno, amigos, así finalmente quedó nuestro campamento, vean. Quedó súper bueno, bueno. Ya yo creo que nos vamos a ir un ratico a pescar. Vamos a arrancar ahí para allá. En el río ya llegó Bufalito y Sander, que son los que nos van a acompañar en la pesca. Vean, ahí están. Unas palabras para... Unas palabras para la gente que nos sigue, Bufalito. Bueno, que estamos que nos pescamos, ya nos vamos a pescar. Eso, eso. Para que miren lo que vamos acá. Eso, eso. Entonces, vamos con todo, amigos. Bueno, amigos, ya estamos en el río. Vamos a ubicar unas... Vamos a poner unos ensuelos guindados a ver qué nos cae esta noche, amigos, porque como ya está muy tarde, ya no alcanzamos casi a Anzueliar, amigos. Bueno, amigos, ya estamos empezando a ubicar los sitios para guindar anzuelos. Como nos cogió la tarde, no creo que alcancemos a echar mucho anzuelo, amigos. Así que vean, ahí ya quedó un anzuelo con una plomada y una lombriz bien grandota. Recuerden que siempre usamos lombrices chillonas de carnada. Vean, ahí el boyaquito lo va a dejar descolgar y lo va a amarrar a una guamera. Amigos, yo creo que vamos a guindar más o menos como unos 10 anzuelos así con lombriz y los vamos a dejar con buena carnada para que de pronto en la noche ya nos caiga un buen pescado. Entonces, vamos a ver, vamos a esperar. Vean, amigos, como está de bueno, bueno el río. Este es el hermoso río Crao aquí como a 5 o 6 horas de Puerto Rondón, Arauca, amigos. Bueno, amigos, vean, acabamos de poner otro anzuelo aquí en lo que llamamos arizales. Arizales le llamamos como a estas maticas. En esta parte a veces sale, pega muy bueno el bagre. Vean, amigos, ahí el boyaquito está metiendo la carnada en el anzuelo. Nosotros en San José del Guaviare hicimos una pesquita muy bacana en unos arizales así. Hemos sacado unos bagres muy grandes. Entonces, vamos a ver si de pronto aquí en Arauca también nos funciona esa técnica, vean. Ahí quedó la guabina, ahí quedó la carnada y va para el agua, vean, amigos. Listo. Quedó buena, buena, buena esa carnada ahí. Yo le tengo feo a que aquí nos puede estar cayendo un bagre, amigos. Vamos a ver. Vean, amigos, ahí quedó buenísima esa carnada, vean eso. Ahí quedó, amigos. Vamos con toda. El palo se echó ahí para allá. No, sí, ahí quedó bueno. Bueno, amigos, aquí ubicamos otra parte buena, vean. Por allá pasa una corrientecita buena y acá en este lado está como manso. Vamos a poner un chubano de carnada, vean. Tenemos unas carnadas aquí, unos chubanos poquitos. Tenemos bien poquitas carnadas. Vamos a ver qué hacemos con ese poquito de carnada. ¿Qué creen que pueda caer? Ojalá. Un bagre, un amarillo. ¿Una raya? Ah, Sander. No, vamos por un amarillo, un yamú. No. Bueno, amigos, vamos a ver. Allá el boyaquito ya lo está amarrando. Vean, ahí quedó la carnada moviéndose. Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. Y vean, amigos, las garzas. ¿Sí son garzas? Bueno, amigos, ya ubicamos aquí otro punto bueno, vean. Mi hermano le tiene mucha fe a este pedazo. Vamos a ver si aquí nos cae un pescado bueno, vean. Hay como unas florecitas moradas. ¿Qué puede caer ahí, Sander y viejo? ¿Tu bagre? ¿Tu bagre, abuela o yaco? ¿Tu bagre? ¿Será que sí? Y un saludo para Nicolás, que lo extrañamos por aquí en la pesca. ¿El bufalito lo extraña? Un poquito, no tanto. Vean, amigos, ya el boyaquito dejó el anzuelo de Guindaba y con lombriz. Bueno, amigos, vean. Ahí quedó el otro pescadito, vean. Ahí va a quedar amarrado. Vamos a ver. Ya son más o menos como las cinco y media. Oles, Sander, ¿usted no canta? ¿Y el bufalito tampoco? Tampoco, no me he ningún canto ahorita. ¿No? Ah, pero sí cantaba antes. Estaba antes. ¿De bufalito? Dígame. ¿Pero sea lo juicio o ebrio? Vean, amigos. Ya yo creo que nos vamos a guindar más anzuelos, amigos. Vamos a tirar anzuelos un ratico. Y luego nos iremos para el campamento a descansar, amigos. Y pues si cae algo más tarde, más tarde lo van a ver, amigos, en los anzuelos. Bueno, amigos, ya terminamos de guindar los anzuelos. Y vamos a pescar un ratico en estas bocas. Aquí sale buena palometa. Vamos a ver si podemos coger una palometa. O de pronto un bagrecito. Vamos a ver. Ya, boyaquito le está echando maíz. Ya mi hermano está alistando el anzuelo. Sander ya lanzó. El bufalito también. Bien. Ah, en el de allí, en el de allí. En el del guamo, en el de... Amigo, nos cayó un pescado. Sí. Amigo, nos cayó un pescado, nos cayó un pescado. ¿Siguió charpaleando? Recoja. Ah, recoja. Nos fuimos, nos fuimos porque parece que nos cayó un pescado. Ya, ya, ya. Voy, 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 voy. ¿Será que es un paletón? No, venga yo. Yo me hago acá, atrás. Y yo lo grabo a usted, pero... Más bien me prestan una linterna, yo creo. ¿Qué le hemos metido allá a lombriz, creo, era, no? Sí. Amigos, esto nos cayó un pescado. Estábamos en sueliendo y lo escuchamos. Ya nos vamos a mover a ver en cuál de todos los anzuelos cayó. ¿Sí? Pesca, 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 amigos. Amigos, nos cayó un pescado en los anzuelos que puso ahorita el boyaquito. Vamos a ver. Sí, sí, ahí está. Ahí está. ¿Qué pescado será? ¡Ay! ¿Sí? Una pallara. ¿Una pallara? Un bagre. Un bagre. Ir y ya, me estoy acomodando, amigos. Amigos, nos cayó una pesca. Tenemos una pesca. Bagre. La primera pesca, ¿será que es un bagre? Bagre. Sí, un bagre. ¿Sí? ¿Usted ya lo vio, Sandén? Ya lo vi. ¿Ya lo vio? Ya me lo vi, ya lo veo así. Bueno, amigos, parece que nos cayó un bagre. Está recién caído. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Uy, eso! ¡Uy, un bagre! ¡No, miren, santísima! ¡Uy! ¡Uy! ¿Uy, si puede jalarse esa ya? Es que este árbol está lleno de chuzos. ¡Mucho bagronón! ¡Mucha Pepe Bagre! ¡Dios mío! Pues aquí está trancado. ¿Ya? ¡Listo, listo! ¡Luy, Luy! ¡No lo va a dejar ir, perrito! ¡Ojo con la espina! ¡Los! Amigos, nos cayó un bagre. Un bagresote. Vamos a ver. ¡Uy, pesca, 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 amigos! Vean eso. Mucho bagresote que nos acaba de caer. ¡Sáptelo! Ya voy, ya lo subo. ¡Pesca, pesca, 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 amigos! ¡Uy! ¡Uy, cuida, chaco! ¡Uy! ¡Pesca, pesca! Casi me voy de tropa. ¡Mire! ¡Mucha, Pepe bagre! ¡Sí! ¡Lo logramos, amigos! ¡Buena, viejo! ¡Buena, Boyaquito! ¡Buena, Sander! ¡Uy! ¡Bujalito! ¡Muy, qué le dije! ¡Cayó un bagre ahí! Yo le decía, el Sander fue el que dijo que pusiéramos ahí. ¡Que cazaba un bicho, ¿no? Decía Sander, ¿no? Vean, amigos. Nos cayó un bagre grandísimo. ¡Levantelo! A ver. ¡Uy, qué le enganchado, ¿yo? ¡Uy, mucho bagresote, amigos! ¡Vean eso! Está como, ¿de 10 a 15 kilos? Por ahí, ¿quiense kilos tendrá? ¡Quiense kilos tendrá ese bagre, ¿no? ¡Uy, está grandísimo! ¡Me cansé! ¡Sí! Vean, amigos. Aquí, después de alistar el campamento, pusimos apenas como ocho anzuelos nomás, ¿no? Como ocho anzuelitos nomás pusimos. Y este cayó con lombriz, amigos, vean. Acá tiene un pedazo de lombriz. ¿Le metemos carnaval atrás? Dígame, de una. ¿Me toma una foto, Boyaquito? Amigos, después de pescar el bagre, estamos revisando los anzuelos nuevamente y parece que nos cayó un animal onún aquí en donde les decíamos que eran las... los arizales. ¡Ay, sí! ¡Pesca, pesca, pesca, amigos! ¡Tenemos una pesca! Vean, amigos. El Boyaquito ya se está listando para sacarlo. ¿Está bueno, cierto, viejo? No creo, porque se habla todo. Y está hacia afuera, la suelo. ¡Uy, está hacia afuera! Tiene que ser un pesca onún. Vamos a ver, amigos, la primera pesca de la noche. La primera pesca de la noche. Vean, amigos. La primera pesca de la noche. Vamos a ver qué es, qué es, qué es. ¿Qué es? ¿Qué es, qué es, qué es? ¡Pesca, pesca, pesca! ¡Uy, se va! ¡Uy, un barbeancho grandísimo! ¡Ay, está que se va! Porque el barbeancho tiene la boca muy blandita. ¡Uy, uy, uy! ¡Pesca, pesca, pesca! ¡Uy, es un barbeancho, pero... ¡Un barbeancho grandísimo! El Boyaco dice que no le puede hacer fuerza, amigos, porque es que la jeta la tiene ya toda... Mejor dicho, está que se va. ¡Uy, Dios mío, amigos! ¡Ay, sí, está que se suelta el anzuelo! ¡Está agarrado por una barba, el mío! ¡Uy, pesca, 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 pesca! ¡Es mucho bichote! ¡Uy, mucho barbeanchote! ¡No me la vas a creer! ¡Está agarrado por una barba, Fabián! ¡Ay, sí! ¡Mire, Fabián, vea! ¡Está agarrado, que se va! ¡Buena, viejo! ¡Sí, lo logramos! ¡Estoy veniendo aquí con las avispas! ¡Uy, sí, amigos, que hay una avispas! ¡Mire! ¡Vean, amigos! ¡Ahí está, que se soltaba! ¡No, con un... ¿Con un chubano? ¡Álselo un poquito, Boyacito! ¡Vamos a mostrarle aquí a la gente! ¡Vean, amigos! ¡Uy, este, vea! ¡Uy, una belleza, ¿cierto? ¡Mucho barbeancho tan grande, amigos! ¡Uy, pero una belleza! ¡Tiene como 6 kilos por ahí! ¡6 kilos! ¡Vean eso, amigos! ¡Uy! ¡Mucho animal, ¿no? ¡Uy, sí! ¡Venga, le tomo una foto ahí de rapidez, Boyaco! ¡Ande, nos demoremos un poquito más! ¡Ya no lo topamos! ¡Vean, amigos! ¡Mucho monstruo de río! ¡Bueno, vamos a seguir revisando! ¡Vamos a seguir revisando! ¡Vamos a car... ¡Vamos a meterle! ¡Amigos, vamos a meterle carnava otra vez al canzuelo! ¿Qué le vamos a meter a ese? Le metemos otro chubano, Fabián. Y otro chubano. Amigos, estos arizales así son una belleza. Puedo ponerla en suelo. A nosotros nos gusta mucho pescar en los arizales. Vean. Ahí el Boyaquito ya le va a poner la carnada, amigos. Estamos aquí peleando contra las avispas. Hay un avispero, pero terrible, amigos. Y son de avispa nocturna. Y la avispa nocturna persigue la luz. Vean, amigos. Ahí el Boyaquito ya le metió la carnada. Y va para el agua. ¡Uy, hace güero! ¡Uy, estaba que se iba! Estaba que se iba realmente, de verdad, amigos. Estaba que se iba. Estaba agarrado de una barba. De una barba. Vean, amigos. El Boyaquito le va a poner lombriz a los anzuelos. Vamos a ver. Confiando en Dios. Ya, ahorita ya vamos a revisar mañana, amigos. Nosotros casi siempre revisamos una vez en la noche y nos acostamos a dormir. Es que dormir bien es muy importante. Si uno no duerme bien, nos saca buenos pescados. Amigos, estamos acercándonos también a otro anzuelo. Pareciera que tuviera pescado, pero no estamos muy seguros todavía. Amigos, nos estamos acomodando. No estamos tan seguros. Ahí está la carna. Ahí está la carna. Ah, no, ahí está la carna. Esa carna, Boyaquito. Bueno, vamos a seguir. Pesca, amigos. Pesca, pesca. Tenemos otra pesca. Parece que es un pescado grandote porque tiene mojada toda la rama donde dejamos amarrado el anzuelo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Estamos mirando, estamos mirando. Parece que es la segunda pesca de la noche. Vamos a ver. Ya este, igual, amigos, este era el último anzuelito que nos quedaba. Vamos a ver. ¿Qué pescado es? Yo ni siquiera veo el anzuelo. Ah, ya vi el anzuelo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué pescado es. ¿Sí? ¿Está mediano? Pesca, pesca, pesca. ¿Qué es? ¡Ay, un yaque! ¡Uy, pero es un yaque grandísimo! ¡Uy, mucho yaque tan grandote, viejo! Vean, amigos. Bueno, Dios mío, va para arriba. ¡Uy, mucho yaque tan grandote! ¡Uy, vean eso, amigos! ¡Buena, buena pesca! ¡Uy, mucha pescota! Mucho yaque tan bello, amigos. Vean. Definitivamente el río Crao es el que tiene los yaques más grandes, ¿no, viejo? Sí. Así es. ¿Qué es todo, yaquito? Sí, gabe. ¡Uy, es que aquí en el río Crao hemos sacado unos yaques, pero muy grandes, amigos! Vean, amigos, las dos pescas de la noche. Ahí está el barbie ancho grandote. Y ese yaque, bello, está bello ese yaque, vean eso. Mucho estar grande, ¿no? Mucho estar grandote el yaque. Bueno, amigos, vamos a meterle carna a ese anzuelo también. Y, ah, nos queda uno adentro del caño, ¿cierto? Sí. Nos queda un anzuelo adentro del caño. Si no nos cae nada, ya vamos para el campamento, amigos. Ya estamos pescando con unos poquitos lombrices nomás que nos quedan. Solamente nos quedan como unas 10 lombrices y ya. ¡Uy, mucho yaque tan bonito, tan grande! ¡Ese es de los lombrices! Bueno, amigos, vean, ya están todos encuevados. Por ahí está mi hermano en la cama. Por ahí está Boya con la cama también, vean, ¿no? Está roncando. Y yo ya me voy a acostar aquí, amigos. Vamos a hablar un ratito de chachara. Eso es lo que hacemos siempre en la noche de pesca. Como todas las hamacas quedan cerca, se pone uno a hablar chachara con los amigos, a echar risa hasta que alguno empiece a roncar. Hasta mañana. Vean, amigos, son las 5 y media de la mañana. Nos acabamos de levantar, vean. Por ahí ya están todos. Ya vamos a arreglar ahorita el bagre que pescamos ayer. Y así se mira el campamento por la mañana. Ya nos vamos a ir a revisar los anzuelos. Vamos a ver si nos cayeron más pescados. Vamos a dejar el bagre ahí colgado. Y vamos a ir a mirar. Vean, amigos, así se mira el campamento por la mañana. Anoche nos alcanzó a llover un poquito. Vean, amigos. Aquí fue donde dormimos anoche. ¿Usted lo ha dejado vacío, Jacob? No. Ahí llegó el pescado. Aquí usted fue. Ah, pero usted lo ha dejado así, ¿no? ¿Qué fue? ¿Se toqueó? Sí, lo reventaron. ¿Se eche para atrás así? Ah, no. Ah, pero cayó pescado porque le tumbó la plomada. ¿Sí? ¿No, amigo? Pesca, pesca, pesca. Pesca, pesca, pesca. Dele la vuelta si quieres. Amigos, nos cayó la primera pesca. Y en lo que estamos dando la vuelta. Estamos dando la vuelta, amigos. Vean ese amanecer tan bonito. Y ya nos cayó la primera pesca. Es que íbamos revisando y nos pasamos. ¿Se pasó otra vez? Ah, no. ¿Dónde está el anzuelo? ¿Ahí es donde está el pescado? Y ahí está la pesquita. Amigos, la primera pesca del día. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es, qué es. Yo creo que es un barbiancho. ¿Verdad? Yo creo. No, a Hachelo está abierto hacia acá. ¿Sí? Yo creo que es como un barbiancho, ¿no? ¿Verdad? No creo. Vean, amigos. Ahí ya el boyacito va a subir el pescado a la canoa. Vamos a ver, vamos a ver. Un barbiancho como un bagre. ¿Sí? ¿Un bagre? Hay una payara. ¿Una payara? Que hay ganable, sí. Ay, yo no alcanzo de lo de acá. Uy, uy, amigos. Una payarota nos cayó. ¿Qué te lo dije? Uy. Pesca, 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 amigos. Está que se va, voy a caer. Uy, mucha payara tan grandisísima. Uy, vean, amigos. ¿Qué ve? Ah, no. Está recién caída esa payara, amigos. Vean, amigos. Mucha payara tan grandísima. Vamos, ya que no la deje ir, no la deje ir. Pesca, 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 pesca. Uy, es que está guisbisima. Uy, mucha payarota buena. Lo logramos, buenísima. Lo logramos, viejo. Lo logramos. La payarota, yo la miraba más pequeña dentro del agua. Me comutezquilo, yo creo. Grandísima payara. Vean, amigos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No, 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 blanqueamos. Gracias a Dios. Amigos, gracias a Dios. La primera pesca del día. Vean. Qué belleza una payara. Y hemos sacado casi que de cada especie un pescado. Él cayó con un chubanito. Con un chubanito. O sea, que estaba ahí como medio, medio, medio. Sí. Bueno, vamos a seguir revisando, amigos. Mucha payarota. Mucha payarota. Amigos, parece que tenemos una pesca. ¿Será que, güey? Vamos a ver, parece que tenemos una pesca donde nos cayó el bagre, amigos. Ahora, vamos a ver. ¿Sabes que hay que soltó? Sí. Pero yo, mira. Sí. Módale la rama ahí. Pesca, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí hay? Sí, sí, sí. ¿Sí? No, no sé. ¿Está muerto? ¿Sí? Pesca, pesca, hay un dorado, un dorado Vean, amigos, nos cayó un dorado Vean, amigos, nos cayó un dorado Ay, vean, Ricardo, habían dicho que aquí caían dorados Y vean, si caen dorados, vean A ver, pesca, 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 amigos, vean Vean, amigos, nos cayó un dorado Pero se le comieron la cola ¿No? Álcelo un poquito, Boyaco ¿Y ese animal si pesa, oyó? Vean, amigos, un dorado, vean, nos cayó un dorado Vean, amigos, pero lo comió el caimán, Boyaco, vean Yo creo la tonina esa mañana No, pero vean, tiene las rayas de los colmillos ahí ¿Vean? Ah, sí, como sería el caimán Vean, amigos, no les mostraba más abajo Porque no se puede mostrar, amigos, la sangre Pero tiene un mordisco el caimán Pero terriblemente grande ahí Bueno, amigos, vinimos súper temprano Son como las cinco y media de la mañana, amigos Estamos muy contentos porque ya nos cayó un dorado Y nos cayó una payara Ese pescado es súper delicioso Ya lo muerde Amigos, parece que nos cayó otra pesquita Aquí después de agarrar el dorado Vamos a ver qué cayó En el mismo ácido donde cayó el yaque, ¿no? Sí Sí Véalo, 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 véalo A ver qué es, sí está grande, boyaco, está grande Sí ¿Qué es? ¡Ay, no, no! ¡Más raya! ¡De sierra de raya! ¡Ojo! ¡Pesca, pesca! ¡Ojo, perro tuyo, perrito! ¡No la botará adentro! ¡No la botará adentro, perrito! ¡Vean, amigos, nos cayó la raya! ¡Ah, está fácil de soltar hasta que se suelta! Bueno, se fue la raya, amigos Amigos, parece que nos cayó un pescado ahí Sí, señor ¡Ay, una palometa! Una palometa con lombriz ¿Con lombriz? Una palometa a gritar ¡Pesca, pesca, pesca! Véalo, amigos Nos cayó una palometa con una lombriz, véalo Vamos, ya tocó la beca, está colombriz Nos cayó una palometa guindada Pero no una palometa pequeña Una palometa grandísima Véalo, amigos Lo que nos cayó Una palometa ¡Qué locura! Mucha palometa hasta que nos cayó Es que era un anzuelo guindado Así habrá poquitas palometas que caen hasta guindada Bueno, amigos de la pesca Voy a hacer la comida Lo prometido es deuda Mi hermanito está haciendo una preparada Y está consiguiendo agua Ya viene Lo mismo Boyaquito anda arreglando un pescado Voy a hacerme una paladita asada Aquí ya tenemos el fogón Ahí ya tengo la tabla lista para empezar Así que estén pendientes Que la comida va a estar espero bueno Voy a hacer Bueno, amigos Vean Mi hermano ya está acomodando la leña Estamos aquí puro a la orillita del campamento Vean Este campamento tan bacano A la orilla del río Vean Por ahí está el hermoso río Y ya ahorita vamos a poner la payara Para que se vaya asando Listo, amigos Vean Ahora esperar que se hacen Cinco horas Y son las cinco de la tarde Para medianoche Estamos comiendo Bueno, amigos Vean Cómo chirrea De sabroso Esa payara Uy Cómo le cae la grasita Madre Ahí ya se está Asando en sus propios juguitos Aquí a la orillita del río, amigos Ya casi está la comida Ya nos cayó la noche Pero ahí va Ahí va el asadito Vean, amigos Así nos está quedando la payarita Vean ese colorcito tan hermoso que está cogiendo Ya le falta por ahí una horita por ese lado Y sale para pintura Bueno, amigos Vean cómo está quedando esto Uy Vean eso Como herve Sabroso por dentro Vean eso Uy Vean Se está asando en sus propios juguitos Bueno, ya casi está Vean Por encima ya tiene un doradito Espectacular Falta por el otro lado Un poquito en la cola Y sale para pintura Y ahorita llegan los comesales Venga, amigos Se me va a partir Bueno, ahora sí Bueno, listo Ahora sí ya quedó lista Menos mal llegaron Para que coman Ahora venga, yo los grabo Bueno, amigos Vean, este es el resultado Ahí quedó la payarita Vean, aquí ya llegaron todos Con su platico Su cuchara, su vaso Y ahora sí, hágale ¿Cuálito va a comer la porra? Menos ¡Una! Y el plato ¡Machete, pareja! Es la mía Eso, ahí va saliendo Toda la ¿Ya ha sido? Ahora sí Es el que está bueno Para comer Ahora sí, hágale, papá ¿Cómo quedó? Está bueno Se cogió la parte más buena Que es esa parte Que es gorda Este hijo de madre Bueno, apriétale, papá Hágale ¿Sí? ¿Quedó buenísima? Buenísima ¡Uy! Vean esa belleza Cómo quedó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! Yo preocupado Porque de pronto Quedaba algo Imagínate Ya se fue el primer lado Ya, ya, ya ¿Cómo está bufalito? Bufalito ya casi termina Está buena No quedó seca, ¿no? Menos mal Estaba preocupado Bueno, amigos Aquí estamos comiendo Todos, vean Gracias a Dios Cayó esa payarita Ahí está No es mora Llegar mi hermano Para que, mejor dicho Le dé el visto bueno Bueno, ahora sí Yo voy a comer algo Bueno, amigos ¿Cómo quedó la payara, viejo? ¡Riquísimo! Buyaco Bueno, pues ya no quedas casi nada ¿Vean? Aparte la cortilla Aparte la cortilla Que es la más rica, ¿vean? Sí Bueno, amigos, vean Aquí ya estamos todos Ya todos llenos No siendo más Este es el final de esta gran historia Muchas gracias por ver el video Ya saben Suscribirse, dale like Comentar Hasta la próxima, amigos Sigan al boyaquito Sigan al día a día con el boyaquito Y aquí también Una peticola Así que hasta la próxima ¡Sigan al boyaquito! ¡Sigan al boyaquito! ¡Sigan al boyaquito! Un saludo ¡Sigan al boyaquito! Un saludo Un saludo